Bienvenidos a la video prueba semanal que hacemos aquí en Turismo. Esta semana continuamos con nuestra tercera invasión china, en la cual todo el mes de junio estamos aquí en las pruebas de vehículos chinos. Y ahora pues vamos a hacer... Esta será una de las más especiales, no por nada, sino porque este fue uno de los primeros vehículos chinos que llegaron a nuestro país. Estoy hablando del FSK 580 o 580 o como lo queráis llamar, hasta 580. Hola Olita, vecinito. ¿Pero esto qué es? Los coches, a lo loco. No voy a demeter. La verdad es que hablando respecto a la estética y tal, pues a ver, este vehículo será en 2016 y en ese año pues los chinos no estaban muy metidos en el tema europeo. Y sí que hacían cosas un poco horribles, eso se nota en la zona frontal. Eso sí, lo único a destacar, la parrilla, que al menos tiene un tamaño justo y está bien. La zona lateral, pues a ver, lo que más choca es ese cristal con respecto a Pilar C. Hay mucho Pilar C vacío que se podría poner cristal. No queda lo más bonito del mundo. Y en la parte trasera de FSK, os habéis ido un viernes por la noche de copas y habéis copiado a Audi, porque la forma de los pilotos traseros, un poco también de los antiniebla, y la incorporación de tomas de escape falsas, es que se nota que eso lo habéis querido hacer de Ingolstadt, pero al fin y al cabo de vuestro pueblo. Vamos a hablar de dimensiones, que al menos es más interesante y más objetivo y bueno, más bonito de ver. Si cuatro números son más bonitos de ver que este coche, mira qué cosa. 4,68 metros de largo, un 84 de ancho, un metro setenta y un delto, y la distancia entre ejes, dos metros setenta y ocho. Vamos a hablar del maletero, capacidad mínima, con siete plazas, trescientos quince litros. Abatiendo la tercera fila, con cinco plazas, setecientos sesenta litros. Y abatiendo todas las filas, bueno, excepto la primera, dos mil doscientos quince litros. En esta primera parte, el aprovechamiento del espacio del FSK es brutal. Vamos a hablar del interior, que también denota ese ambiente muy del año dos mil quince en cuanto al diseño, ¿no? Por ejemplo, con cuadro analógico, con una pantalla ahí tipo flotante. Bueno, vamos a hablar de calidades. Calidades, las podrías aprobar, pero solo porque te da un poco de penita. No son muy buenas, igual que en eso tropiezan los otros modelos del FSK y alguna que otra marca más de por ahí. Eso sí, a su favor, posibles de conducción alta, y bueno, poco más. La segunda fila, asientos, muy espaciosa, con mucho espacio respecto a la cabeza y respecto a las rodillas. Además, reposabrazos con dos portavasos, pues un poco más y vas como un señor. Eso sí, muy, 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 y mucho low cost. La plaza central es mejor que otros vehículos. ¿Por qué? Porque no tenemos túnel de transmisión. Eso sí, continúa siendo un poco más dura y más estrecha que las otras dos. Ahí sí que peca este de física. Y la tercera fila, asientos, para sorpresa, no es una tercera fila reservada para niños y puntos, sino que, bueno, personas de los 70 más o menos, pues pueden ir bien. Además, tiene su portavasos y tal, por lo que este de FSK es de los mejores en espacio. Si conducimos en ciudad, este de FSK 580, bueno, podemos decir que es el más corto del segmento y, bueno, es un poco más manurable que otros vehículos. Eso sí, para buscar sitio de aparcamiento en cordón, ya, en una ciudad así más o menos grandecita, búscatelas, búscatelas. Este vehículo, por su filosofía, sería perfecto para hacer taxi en grandes ciudades, especialmente si tienes la ilusión con la etiqueta ECO. Como podría ser, por ejemplo, Vigo o Zaragoza, ¿no? Puedo poner algún ejemplo de ciudades que tengas que ir de punta a punta, no sé cuál sitio a no sé otro, y así un poco tal. Carretera secundaria, aquí ya se empiezan a ver los colores, balancea y cabecea mucho, se lo toma muy tranquilo, la dirección no comunica mucho y además esos 145 caballos de potencia de motor tampoco dan para mucho y tampoco es el motor más refinado del mundo. Eso sí, a su favor, es un motor Mitsubishi, un motor Mitsubishi antiguo que otro por chinos, claro, pero al menos ya te da un poquito más de esperanza, un poquito más de sensación de fiabilidad. No empuja bien, no empuja bien, no muy refinado, intenta, intenta estar. Y en autovías y autopistas, pues también se lo toma muy, muy, muy tranquilo. Vamos a hablar de consumos, que es la peor parte de este vehículo. Homologa 9,8 litros cada 100 kilómetros en ciclo combinado a nosotros, en un ciclo combinado similar hemos estado alrededor de 10 litros y medio. Así que hemos estado sobre 8,5 en autopista regularmente, y así que hemos subido en algunos momentos, o sea, en algunos momentos solo, a más de 12 entramos en carretera de secundaria porque le damos mucha chicha al coche o al menos mucha de la cual podía soportar. Vamos a hablar ahora de precios. La versión más económica, llamada Luxury, y con la opción de gasolina la puedes tener desde 27.695 euros, pagando 2.000 euros más, en la versión, la versión, pagando, bueno, 30.003 euros se quedaría la Luxury con etiqueta Eco, y bueno, desde 29.195 la Inteligent, y desde 31.503 con gas licuado de petróleo. Por tanto, recomiendo este FESA 580, no. No, porque es un vehículo que consume mucho, de baja calidad, digámoslo así. Y además, a eso le añadimos todo lo que comparten en común muchos vehículos chinos. La atención y la recepción post-venta. ¿Dónde hay un taller oficial cercano? ¿Dónde estarán los recambios? ¿Qué le pasarán a los probes recambios? Como decía, Triana Pura en la canción, el Probe Miguel. ¿Dónde están los probes recambios? Una opción mejor que yo recomiendo es el Evo 7, que además desde 29.900 euros lo tienes financiando, con todos los riesgos que conlleva. Pero al menos, pues ya es un vehículo de más calidad, un poco más refinado. Eso sí, cuenta con 1.500 y VAC Turbo, no de origen Mitsubishi, sino de origen Jack, que es quien hace este Evo 7, con 177 caballos. Por lo que, en tus manos está tu decisión.